Lo que ustedes están viendo en la Laguna Setúbal, lo que queda son las maniobras de retirada del sector. Nosotros terminamos de cruzar la Laguna Setúbal, ahora unos tres meses atrás. Lo que se hace es conectar ese caño que quedó enterrado por debajo del lecho, conectarlo con el que viene por tierra en las dos márgenes, o sea, los trabajos de soldadura. Eso se está haciendo, se están retirando los terraplenes que estaban en la zona, con lo cual se termina la maniobra allí. Y estamos haciendo ya en este momento el cruce del río Salado, que es otro cruce importante. Se introdujo hace dos días la cañería, es decir, ya se realizó la perforación piloto, igual como fue la Laguna Setúbal, por perforación horizontal dirigida, se realizó la perforación piloto y se está insertando ya la cañería de retorno. Así que se avanza a buen ritmo. Esa extensión del río Salado, bueno, de menos cantidad de metros, que la Setúbal obviamente, pero ¿cuánto es la precisión que tienen que cruzar ahí? Estamos en 400 metros de longitud, en el caso del Salado, y cuando terminemos de cruzar el Salado, el mismo equipamiento se va a trasladar a la zona del terraplén de la circunvalación de Santa Fe, es decir, el terraplén de defensa del Salado, que también va a haber que cruzarlo por perforación horizontal dirigida. Es decir, en el tramo que va de Esperanza a Rincón, en el margen de la Laguna Setúbal, todo lo que es cañería por tierra ya se realizó prácticamente por completo y quedan hacer algunos cruces especiales. Terminar el del Salado, hacer el cruce de la circunvalación y luego queda un cruce ferroviario en la localidad de Montevera, queda el cruce de la Ruta 2 y algunos pequeños cruces especiales, el resto está completo, para luego avanzar en el tramo que es el tramo de la costa, Rincón y Arroyo Leyes. ¿En cuanto a la crecida de los ríos, trae algún tipo de complicaciones? Genera complicación que suba y baje tan rápido. Está dentro de los valores, digamos, promedios, normales, si bien es una crecida, con lo cual nosotros lo tenemos previsto en nuestro programa de trabajo. Entendemos que estamos llegando bien con todo y por suerte pudimos terminar el cruce en un momento de bajante que era lo que deseamos. La cañería de gas tiene lo que se denomina continuidad, es decir, de un lado y del otro de la Setúbal, el gas puede fluir continuamente porque no hay zonas sin conectar de cañería, es decir, toda la cañería está conectada de seco a seco hasta la parte alta. Lo que se está haciendo es terminar de enterrar esa cañería sobre los terraplenes que se habían construido y retirar el equipamiento. Estamos trabajando a buen ritmo y sin inconvenientes ahí.